Y en este momento vamos a Establecer Comunicación con la Vicepresidenta De Nicaragua, compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo De Comunicación y Ciudadanía Saludos compañera, la escuchamos Gracias compañera, saludos grandes Para usted y para todas las Familias que trabajamos Que luchamos, que caminamos Todas las familias Que somos de buen corazón Y tenemos grandes esperanzas Con la confianza en Dios Que nos caracteriza Como pueblo cristiano Cristiano, socialista, solidario Como pueblo De Dios Aquí estamos hoy día los fieles difuntos Y cuantos recuerdos Estoy segura que en los corazones En cada uno De nosotros está la memoria Viva de nuestros Familiares, mamás Papás, abuelos, tíos Hijos, nietos Incluso es tan doloroso Perder hijos, nietos La memoria de cada uno De ellos en nuestros corazones Llenándonos De cariño De fortaleza De lo que Cada día nos anima Porque cada uno de ellos Está en La patria eterna Y desde ahí Nos fortalecen Nos fortalecen Nos animan Nos dan la fuerza necesaria Para caminar Para luchar Porque la vida es lucha Para vencer Queremos saludar A todas las familias Que cumplen Con ese hermoso ritual De agradecimiento Y memoria Agradecemos A todos Los que nos han Acompañado En distintos Tramos De nuestra vida Agradecemos A nuestros Héroes A nuestros Mártires Y todos nos sentimos Unidos En la gracia De Dios Por gracia De Dios Cuantas oraciones Elevamos Al Creador A nuestra Madre María Para que continúe Como Madre Intercediendo Por la paz Y el bien El bien común Por el amor Al prójimo Por la fraternidad Por la hermandad Por los valores De familia De comunidad Cuantas oraciones En memoria De quienes Están ya En ese otro plan Y Viviendo Desde la fortaleza Que nos siguen Dando Aquí estamos Aún en este Día de recordación De memoria De dar gracias A la vida Porque Cada uno De nuestros seres Queridos Han sido De vida Y son De vida Para nosotros Los creyentes En la vida eterna Oraciones Cantos Flores Un día Para dar gracias Y un día Para recordar Invocando Los valores De nuestros Familiares Y de nuestros Héroes Y mártires Nuestro Patrimonio heroico Nuestra gran Familia Militante Combatiente Guerreros Del amor Nos invocamos Los celebramos Le damos gracias Al Padre Por tanta vida Y caminamos Siempre Más allá Una buena noticia El día de hoy No quiero dar Otras Mañanas Mañana podemos Abortar Todas estas Buenas nuevas Pero lo más Importante Hoy es que Ya llegaron Los 200 Buses Chinos Marca Yutong Están ya En nuestra Nicaragua Bendita Esta mañana Llegaron a Puerto Corinto Luego de todo Todas las revisiones Que se tienen que hacer Todas también La Los A ver Son Pasos que deben darse Para garantizar El ingreso al país Van a recorrer Occidente Como siempre hemos hecho Recordándonos Que cada uno De esta O cada una De estas unidades De transporte Cada una De estas Victorias Son del pueblo Porque son Nueva victoria Una vida Con derecho En libertad Dignidad Fraternidad Una vida Victoriosa Desde la paz Desde el bien Desde todo lo que Defendemos Nueva victoria Sobre el odio Sobre las calumnias Las infamias Cuanta mentira Uno Ve Las mentiras Y dice ¿Cómo? ¿Cómo? Pretenden Que alguien crea Cuando lo que Uno cree Es lo que está viendo Y además Lo que está haciendo Porque todo Todos los avances Los creamos juntos Porque creemos Y sobre todo Porque creemos En Dios Que nos da la fuerza La fortaleza Para luchar Y vencer Cuántas verdades Verdaderas Son las que Nos iluminan En cada comunidad En cada barrio En cada comarca Porque son Soles Que nos declinan Soles de buena fe Soles de buena esperanza Decíamos De buen corazón Soles Que Representan La voluntad De Dios Para este pueblo Nuestro Que tanto merece Tanto merece Agradecemos Un día como hoy Junto a todos Nuestros seres queridos En este y otros Planos de vida Al Padre Celestial Por la fuerza Espiritual Que nos da Para Enfrentar Todos los desafíos Y trascenderlos Y siempre Defendiendo Resguardando La paz Que es Nuestro Tesoro Y nuestro Gran triunfo La paz Que es nuestro Patrimonio Heroico Cultural De identidad De vida La paz Que es Patria Y patria Libre Patria y revolución 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 Cristiana Socialista Y solidaria Un abrazo A todas Las familias Un abrazo A todos Y todas Las y los Nicaragüenses Unidos En amor Unidos En victorias Unidos En fortaleza Unidos En concordia Unidos Como gran Familia Unidos Como Comunidad Como dicen Nuestros hermanos De la república Popular China De destino Común Todo Lo que Hacemos Lo hacemos Juntos Porque juntos Que vamos Adelante Un gran abrazo Compañeros Compañeras Que tengamos Una buena Tarde De Dos De Noviembre Celebrando La vida Como hemos Dicho De Nuestros seres Queridos En este Y en otros Planos Y agradecidos A Dios Por todas Sus bendiciones Porque Estamos Bendecidos Porque Somos Bendecidos Prosperados Trabajando Por la Seguridad Trabajando Por la Estabilidad Trabajando Para crear Prosperidad Bendecidos Prosperados Y en victoria Abrazos Grandes Compañeros Compañeras Y vamos Adelante Esa es la Voluntad Del Padre Esa es la Voluntad De Dios Mucho Cariño A todos De nuestro Comandante Daniel Nosotros Toda la Familia En este Día Tan Especial En este Día De tanta Invocación Al Altísimo En este Día De unidad Por el Bien Común Abrazo Grande Un北rito De unidad De unidad De unidad Con Unidad En este Limito Cuidado